¡Hey! 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 Y yo voy a estar trayéndolas al canal siempre para ustedes Tenemos un nuevo evento aquí en el foro Celebración del lanzamiento de Chandler No necesitas hacerle sumón Si es que te preguntabas para participar Es mucho más sencillo que eso Son dos semanas para participar Y las recompensas las dan obviamente luego que termine el evento Y lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a Facebook A una publicación que va a estar justo aquí Que voy a dejar también este enlace Este link en la descripción del video En el comentario fijado en la caja de comentarios Para que puedan entrar fácil al foro y encontrar toda la información Y publicar brevemente Que hace que este nuevo Chandler sea fuerte Puedes escribir lo que se te da la regalada gana Pero no pongas nada ofensivo Ni tampoco pongas información que no estén pidiendo Ya que también tienes que asegurarte de estar escribiendo Tu código de servidor y amigo en el comentario Por ejemplo, servidor global y tu código amigo Bueno, eso ya lo ves dentro de tu propio juego Ahorita voy a dar un ejemplo de como tienes que hacerlo Las recompensas son de 30 diamantes para 30 jugadores O 30 personas que participan Así que está bastante bien No interesa si tu cuenta es la más chetada del mundo O eres un jugador nuevo Nada, esto es totalmente random Y todos tenemos probabilidades de ganar Nos dirigimos aquí al post de Facebook Hay solamente 14 personas participando Y son 30 los ganadores Así que para que veas Que si tú eres uno de los que participan Ahorita mismo que estoy grabando este video Prácticamente te asegurarías una recompensa Entonces no pierdes nada participando Eso sí Puedes escribir un montón Puedes escribir poco Está perfecto O sea, no hay problema Lo que tú quieras Bien ¿Qué es lo que hace que este channel sea fuerte? No te olvides de poner como acá ha puesto Barrientos Brandon Barrientos Brandon Server global Friendcode Y su código de amigo O acá Maceus Sordan O Sordan Sordan, ¿no? Que también ha puesto lo mismo Y con su información, ¿no? Servidor global Código de amigo Tal Está perfecto Así que, bueno Mucha suerte a todos los que estén participando Ya lo saben Espero que ganen Y si lo hacen No se olviden de regresar a este video A contarme un poco Si fueron uno de los ganadores Que, bueno De todas formas Es algo que suelen hacer Cuando gana gente de la comunidad Aquí en el canal Y participa en esos eventos Que traigo en videos Y vamos a ver Cómo va avanzando esto de acá Son 14 nada más Que están participando ahorita mismo Porque el evento está nuevito Y de todas formas Cuando son eventos por Facebook No suele llegar a cantidades Grandes de participantes Está bastante bien Porque tienes más probabilidades De ser uno de los ganadores Si es que Pues dejas tu comentario Que está bastante fácil De hacer En unos cuantos minutos En un par de minutos Prácticamente Y ya está Así que sin más Eso sería todo Por el video de hoy Si te gustó Dale like y suscríbete Que estaré subiendo más contenido así Siempre atento Para informarles a todo Ya lo saben Como siempre Con eso me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau Gracias por ver el video.